Bien, Rafael, la noticia transmitiendo en vivo, nos encontramos en la empresa Vaso Sociedad Anónima. Bueno, nos encontramos con uno de sus directivos, vicepresidente de la empresa. Por bueno, se conmemora los 100 años del nacimiento de Don Juan Vaso, como le querían llamar. Un día emotivo y se vio reflejado en los presentes hoy. Sí, bueno, primero saludo a mi amigo Galazzi y a Arias, que los quiero mucho, de Rafael, la noticia. Pero bueno, sinceramente, son etapas que hay que cumplir y hay que llevarle a la gente un mensaje de que nosotros estamos agradecidísimos por participar de este tren de la vida, que se van quedando vagones pero que se agregan nuevos y que la vida ya terminó siendo una carrera de postas, ¿no? Todo lo que transitamos en la vida es en función de lo que vamos pasándole al que nos sigue. Me imagino que dejó muchos valores, no solamente por lo que representó en la región, su nacimiento de emprendedor. ¿Qué es lo que le puede generar a los trabajadores hoy en la empresa Vaso, teniendo en cuenta toda la trayectoria que ustedes como hijos transcurrieron a lo largo de este tiempo? No, claro, mirá, hay un solo gran mensaje. Con el sueldo que alcanza o no alcanza, no es todo. Yo creo que uno como hombre y mujer puede darse cuenta que además de ser empresario, pudo hacer cosas. Y yo siento que cada uno de nosotros termina de trabajar sus 8 horas y tiene oportunidad de hacer cosas. No nos cansemos de hacer cosas. El hombre participó de conseguir la UTN, el acueducto y el parque industrial. ¿Algo más? No, evidentemente, y la vida lo cortó a los 66, 67. Entonces digo, entiendan gente que más allá de las 8 horas tenemos un vecino a quien le podemos ayudar a cortar el pasto o tenemos un amigo o un desconocido que necesita ayuda, gastemos algunas de nuestras horas libres también para ayudar al entorno. Y todos vamos a crecer más fácil. La última pregunta tiene que ver con lo que dijo su hermano, que se tomaría un café con él. ¿Usted qué es lo que piensa? ¿Qué le diría si estaría junto a usted en este momento? Mirá, lo del café de mi hermano me encantó porque lo que acaba de contar Víctor Hugo Fuchs, que terminaba un partido de fútbol y él falleció de un infarto, nos quedaron muchas cosas por hablar con él. Yo le diría simplemente, tranquilo, descansá, que acá estamos nosotros haciendo lo que teníamos que hacer. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos.